El otro día estábamos probando a Furina, y se puso raro. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Amigos míos! ¡Amigos míos! ¡Ja! Pero primero, vamos a ver cómo se juega. Un Asayo... No me encanta el Asayo, güey. Creo que había muchos mejores personajes que ponerla... En vez de un Asayo, una Jin, ahí hubiera estado muy bien. A ver, ¿cuántas son sus madrecitas? Cada uno hace algo, güey. Ok, ok. Ah, ok. Sí, es por el tamaño. Ese es el que ataca rápido y casi no tiene daño en área. Luego está este, que es el Caballito de Mar, ¿no? Sí, el Caballito de Mar ataca rápido, pero casi no tiene daño en área y hace menos daño. Luego está el Pulpo, que tiene poquito daño en área y hace daño mediano y ataca medianamente. Y luego está el Cangrejo. Ahí está el Cangrejo, güey. Y ese hace daño en área, ataca muy lento y hace un chingazo de daño, básicamente. ¿Cómo sé cuántas cargas tengo de la ulti? ¿Cada vez que suben? ¿Qué será? ¿50? No lo marca aquí. ¿Sabes cómo cambiar de forma? Si le dejas presionado al cargado. Pero el Chile nunca vas a cambiar de forma con Furina, güey. O sea, ve, estos están atacando, están generando partículas y están aplicando hidro. Entonces hacen daño, hidro y partículas, güey. Le haces así, ya no ataca, ya no gilea, digo, ya no ataca, ya no genera partículas y ya no aplica hidro, güey. O sea, no hace nada eso. O sea, desde que un peor healer cuando hay healers buenos. Totalmente, literalmente, siempre vas a estar usando ese. A ver. Es que generalmente no sé en qué momento se alzan esos güeyes. O sea, no entiendo cuándo se levantan. ¿Cada cuánto son? A ver, sí, creo que ya sé cómo saber. Tiro ulti y cambio a gilear. Y ya sabemos si es cada 50 o es cada 25. O creo que es cada 100. ¿Me salía el rango de curación? Creo que sí. Ya sé cómo hacerle. Ahí está, ya estamos al 100%. Ahora, tiramos ulti y cambio a los cangrejos. Quiero ver cuándo se activa la animación. No me peguen, no me peguen. Ok, es cada 100. Ok, ok. La animación del público son cada 100 cargas. Porque justo se activó cuando estábamos en alrededor de 25 de vida. 25 de vida son 25, 25, 25, 25. Entonces son 100 cargas. Porque te da una carga por cada porcentaje de vida. Ok, actualización. Después de estar haciendo unas cuantas pruebas en el stream, llegamos a la conclusión de que Furina tiene 4 animaciones. Son las 3 del público y una cuarta cuando llenas las 300 cargas. La verdad es que no estoy seguro y aún no he encontrado ningún lugar donde diga qué significa cada una. Ahí está, esa es la tercera del público. Y ahí fue la cuarta. No sé si sean cada 75, tendría sentido que fueran cada 75, 75, 150, 225 y 300. Pero no he encontrado ningún lugar donde me confirme eso. Entonces sí, por si querían saber, eso significan las animaciones. Se siente curiosa de jugar la Furina. Me imagino que es porque me estoy concentrando mucho en ver sus buffos. Pero no sé, la siento como curiosa. O sea, siento que su ulti dura muy poquito. Bueno, por lo menos con este equipo no alcanzo a juntar los buffos. Ahí está, junté los buffos y se acabó. Que tiene 18 de duración, 15 de cooldown. Ok. Ah, not bad. O sea, not bad. Como no tienes un healer bueno en este equipo. O sea, Sayu y Bennett curan de que a un solo personaje. Digamos, si tuvieras una Jhin aquí y tiras la ulti. Tiras Jhin, tienes todo el equipo curado y ya tendrías 200 cargas. Y luego ya vas bajando y ya tienes de que... Ya obtienes las otras 100 para conseguir las 300 y ya es el máximo, güey. Entonces sí ocupas un buen healer para poder juntar las cargas rápido. Porque, pues digamos, en este equipo hay que las juntas ya en los últimos momentos. Digamos, ahí las unté y se acabó, güey. Básicamente, resumen de Focalors. Así rapidito. Su habilidad invoca estas madres. Entonces, esas madres cada vez que atacan, te quitan vida. Luego, si haces el cargado, cambias al otro modo de Arge y te cura. Este modo es una cola, güey. No hace nada. O sea, te cura y ya. Y la ulti, haz de cuenta que por cada punto de vida que te quiten o que ganes, te da un porcentaje de daño bono y un porcentaje de curación bono. Y el máximo es de 300. Entonces, digamos, a este nivel 8, a ese nivel 8, es 0.1 de daño, ¿no? En el caso máximo, tiene 63 de daño bono. Cuando Jelan da 50. Y si lo puedes maxear de golpe, o sea, con una Jhin y una Inuviled o algo así, literalmente tienes más daño que Jelan. O sea, más daño bono de Jelan. El bono de daño aplica a los personajes que no estén en el campo. El de Jelan solo aplica al personaje que está en campo. Y, pues, puede durar más. Me gustó, me gustó Furina. Muy útil, muy... La siento bien. Siento que el equipo tiene que girar alrededor de ella para que se sienta bien. O sea, tener de que un muy buen Jiler. Pero fuera de eso, me gustó el personaje. Está muy curiosa. Está chistosa, güey. Antes de que te deshace el bot. Es que me dijiste en el TP de líneas. Este es el que está más cerca de líneas, güey. ¿Este? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigos míos? ¡Amigos míos! ¡Wow, wow, wow, wow! Ya subí a Furina, pero nada, ¿en qué chingados hace? ¿En qué la uso? ¿Qué? Básicamente, la usas en cualquier equipo que puedas meter un buen Jiler. Y que ocupes Hidro. Y también, pues, que los personajes que estén en ese equipo se vean beneficiados por bono de daño. O sea, que se vean beneficiados por ese bono de daño. No que sean equipos que se basan en vida o en maestría. O sea, literalmente se ve en todos lados. ¿Se checa si camina en el agua? Según yo, sí. A ver, te lo probamos. Primero, y antes que nadie, primero que todo. Necesito saber dos cosas. Ok, caminamos en el agua. El chile está en verga, güey. ¿What the fuck? ¿Está en verga esto? ¡Let's go! Literalmente, soy Jesús. Entonces, ¿no me hicieron el Hytam, Najida, Furina y Kuki? Sí podrías hacerlo funcionar. Lo que quería saber es esto. Ja, ya veo. ¡Ya veo! Eso sucede. Eso sucede. Ok. Bueno, a ver. ¿Puedes caminar en cualquier agua o en fontein? Creo que en cualquier agua. Ah, mira, así son en todas las aguas. Let's fucking go. ¿Puedes pescar? No, no puedes pescar desde aquí, ¿verdad? No, no. Este, digamos, si a tu Najida le pones prototipo de Amber y tu Kuki la armas tantito a curación o le mejoras las cosas que cura, podría funcionar. Porque con Najida tendrías healing del equipo, con Kuki tendrías healing a solo un personaje y como que se equilibraría, pero tal vez no funcionaría porque el Hytam, ay cabrón, porque el Hytam ocupa mucho tiempo en el campo, entonces no podrías cambiar. Tal vez funcionaría de que en vez de al Hytam, funcionaría de que otro personaje que no ocupes en el campo. Y como vas cambiando, Kuki puede ir gileando a cada uno y vas agarrando cargas de ahí. Puta madre, demasiado complicado meter en otra Najida que es eh, ulti, unga bunga. Eh, o sea, Furin, es de que eh, ulti, unga bunga, pero con un healer. Si quieres jugarlo sin healer, ya es pensarle, es meterle de que coco. Si tienes que pelártela, güey. O sea, porque si no, no vas a estarle sacando provecho a Furina, porque tiene una aplicación más lenta que Yelan y Xingchui, y si no juntas el bono, el bono es peor que el de Yelan. O sea, si no lo estacas rápido. O si no lo estacas completo. Y además tus personajes van a estar a mitad de vida, güey. Y eso no está chido, porque te los pueden one-shotear. Un detalle con Furina, si te vas a inicio, checa su visión, pone signo de interrogación cuando todos los demás arcan, te dice Gnosis. What the fuck? What the fuck? Se viene buen lore, güey. Furina es fácil, E, Ulti, E, Tunubi, C1, Ungabunga. Eh, sí. Wacha, básicamente Furina es muy fácil, nada más es E, Q, cambias a un buen healer. Pero sí, si tuviera bien armada mi jean, serían de que 200 cargas de la ulti. Así, fueron 100 porque no está subida. Está de que al 70 o 80, no tiene su arma y no tiene subido esto. Pero, digo, no tiene subida la ulti. Mírala, qué bonita. En el menú cambia si está en Usea o en Numa, güey. Eso es, eso es una excelente pregunta. ¡Oh, sí cambia, güey! Qué enchejo hermoso. ¿Puedes cambiar dentro del agua? Deberías de poder cambiar dentro del agua. No, porque no podrías. ¿La animación es la misma? Me imaginaría que sí. Eh, sí es la misma. Imagínate que tuvieras animaciones. Puf, me muero. Puedes cambiar encima del agua. Dentro del agua, no creo. Está bien verga, también me mama su talento. Porque hace que tengas menos cooldown en las habilidades debajo del mar. Este, por cada mil puntos de vida que tenga Furina, hasta 40 mil. Los miembros del salón hacen más daño. Este, por cada... Los personajes que curen de más, Furina va a agarrar como esa curación y la va a repartir a los demás personajes. En card de fax le pongo, compañía dorada. Porque todo su daño viene de su habilidad. Y esta madre te da 70% de daño de habilidad elemental. Y sirve que, si llevas de que un DPS, puedes ponerla a tu DPS de que el set que farmeas al lado de ese. Que es este. ¿Puedes DPS o support? Es enabler, diría. O sea, es como buffer. Sí, es un sub DPS que bufea. También hay que... Habrá que subir a la Charlotte. Quiero probar la Charlotte. Si la tenés de support, técnicamente le puedes poner tenacidad. No, no le pongas tenacidad. O sea... No le pongas tenacidad. O sea, es que tenacidad sí te ayuda un poquito con la vida. Pero digamos, en primera focal world no se va a beneficiar de ese 20% de daño que comparte. Y de 20% y un poquito más de vida a 70% más de daño de mi habilidad. Yo creo que sé qué escoger. Uy, me mama a Charlotte. O sea, está bien verga. Tiene buen rango, ¿eh? O sea, sí es una cámara, pero me sorprende que tenga tanto rango. Lo tienes que apuntar. Ah, no es como una gira. Les va haciendo daño, les va haciendo daño, les va haciendo daño, les va haciendo daño. Ok. Y la ulti. Me quita vida. ¡Ja! ¿Cómo funciona, Charlotte? No te quita vida, solo impide que te cures. Ah, es la arma. O sea, en primera entonces, esta madre roja es el arma. Y luego es, lo puedes apuntar, clic. Si matamos a este güey. Si matamos a ese güey, se reduce en dos segundos. Si lo dejo presionado, puedo apuntarlo. Cuando tiro la ulti, curo a todo el equipo de un golpe. Y luego en el área curo al que esté fuera. Y hago daño. Los marca y les hace daño. Si la dejo presionada, hace más daño y se queda más tiempo. Y tiene más cooldown si lo haces presionado. Ok. Ella debería tener algo que le quite vida sola, calculo. Como todos los de Fontaine hasta ahora. Pues parece que no. O te puedes mover tirando la habilidad. Es esta perro, güey. Sí, no se quita vida. Está chida, Charlotte. Me gusta. Al chile. Me gustó un poquito más que Focalors. O sea, está más chistoso el diseño. Está más curioso de que toda la jugabilidad. Me gustaron, ¿eh? Charlotte y Focalors muy buenos. Muy interesantes. Van a sacar equipos muy curiosos, güey. ¿Será capaz de habilidad de retiros del piro? ¿O se quedará en permafrost? Probablemente puedas hacer alguna especie de retiros, güey. O sea, puedes probarlo. De que... Ocha. Eh, sí, mira. O sea, creo que aplica un poquito muy lento para Digia. O sea, derretí un golpe y el otro no. Pero... Eh. A Furina la tengo que... Le tengo que farmear todo a Furina, güey. Todo. No mames. Qué horror. Qué horror. Dije a Furina y Charlotte. Podría ser lo que estabas buscando. Este era muy curioso. Este era muy curioso, pero... Cualquier otro personaje... Es que es lo que siempre le pasa a Digia. Sí. Furina con Charlotte y Digia. Van a hacer un buen combo. Va a ser ese combo igual o tal vez mejor con otros personajes. ¿Qué hace la C2? Porque, digamos, la C1 está chida porque te da un poquito más de daño. Y la C2, o sea, te da un poquito más de bono de daño. Y esta te da el bono de daño más rápido y más daño a Focalors. O sea, sí valen la pena. Son buenas constelaciones. Pero qué tanto les vas a sacar provecho tú. Ya depende de los equipos en los que la uses. Si te gusta mucho, si no. Y de Charlotte, la C1 hace que cures un chingo más. Y ya sea muy buena con Focalors. Armas, pues le pones de que el garrote ese. O una espada de Favonius. Algo de recarga. La del pase, si no tienes problemas de recarga, también está muy bien. Deseo ponzoñoso también. Compañía dorada. O sea, es que con Noel funciona porque Noel cura todo el equipo. Entonces, básicamente, hace como de una Jean. Vamos a ver. Yo le tuve que poner la tubería. Sí, la tubería. O sea, la tubería estaba bastante bien. O sea, si ves cómo me estoy curando el daño que me está quitando Furina. Y que ya llevo 200 stacks. Y ahí están los 300 stacks. Sí, mira. Este, justo me mantiene la vida bastante bien. O sea, que sería otra vez. Está funcionando mejor de lo que yo creí que iba a funcionar este equipo, güey. Güey, Focalors para mejorar a mi Noel, güey. No mames, güey. Qué buena idea, pinche Zeps. Qué buena idea. Focalors para tu Noel. Charlotte, mi corazón. No mames, nunca había visto a un personaje hacer tan poco daño, güey.